Para el próximo año, se prevé un aumento del 71% del presupuesto que se destina a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, relacionados con el otorgamiento de subsidios para la vivienda, de acuerdo con el proyecto del presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021. Aunque en Sinaloa se ha logrado avanzar en el combate al rezago en materia de vivienda, queda mucho por hacer en el tema, advierten líderes precaristas en el Estado. Según datos de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, al menos 60.000 familias carecían de una vivienda digna en Sinaloa durante el 2019. El bajo salario que percibe la clase trabajadora limita a muchas familias el poder acceder a créditos u otros mecanismos para hacerse de una vivienda digna. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, en su más reciente estudio sobre la pobreza y evaluación 2020, a nivel nacional la carencia por calidad y espacios de vivienda tuvo una reducción de 6.6 puntos porcentuales entre el 2008 y 2018. Al pasar de 17.7% a 11.1% en el 2018, el porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de vivienda en Sinaloa fue de 2.6 puntos porcentuales, menor que el porcentaje nacional. En este mismo año, el Estado ocupó el lugar número 22 entre las 32 entidades federativas por sus niveles en esta carencia. Líderes de comunidades indígenas en la zona norte de Sinaloa revelan que en base a ascenso se tiene el dato de poco más de 3.000 familias que necesitan una vivienda digna para vivir.